Bueno, señoras y señores, en un momento va a arrancar la pelea. ¡Charles! El combate, Kerry Thomas ve a Julio César. Mientras más grandes, más duros es el azotón. Bueno, pelea. Sin agraviar, mi querido pana. Y salen a combatir Julio César. Venga, mi querido Doc, aquí está la pelea. Para ver la imagen de un hombre que aún polariza su enorme talento. Y a su ascendente carrera. El estado de Chihuahua y Julio. Descance para el Dindiana. No pierdo usted la vista. El anunciador mencionó que una leyenda. Larguirucho que es muy parecido. Parecido frente a este maña. Hoy sigue vigente y sigue siendo. Que descargue ese gancho izquierdo. Voy a ver la expresión del... Vean nada más. Como aparece Julio César. ¡Cáles consejos de Polanco! Vean nada más. Aquí se trata. Principales mientras tanto. Amables amigos. No se sepan. Pero en la mandíbula de Terry. ¡Toma! Amables. Sal del manicomio. La gente se lo entrega a Julio. La expresión de Julio César Chávez se acerca. Para ver. Esta primera mitad. Y Chávez mete a la izquierda. La mano derecha recta. Y amables amigos. Vamos a la pausa. Curiosas las indicaciones. Saludando a nuestros amigos de Sky. La cantidad de cuero. Y esta montaña está a punto de desmoronarse. La lona de Ciudad Juárez se va. A ver los pronósticos. Mandó dos veces a la lona este gigantón. De ases del boxeo mexicano. Le mete la cañonaría gruesa. Está vigente. Y esta montaña que simplemente nunca llegó a hacer. Cuando venía de bajar con la derecha. Lo acabó de rematar. Muy buena fortaleza física desde hoy en la mañana. Y esto es la fuerza de la estamina. Camina Julio por el...